Música Si tú sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un hombre llegando aunque no volvés Para acercar nuestras oraciones a Dios Hola gran familia del canal San Pedro TV Talento y amor siempre por lo nuestro Bienvenidos a nuestro programa nuevamente en este día jueves Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los invito a hacer una oración propia de este tiempo del Adviento Esta antífona Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla en los confines de la tierra He aquí nuestro Salvador que viene No teman Oremos Concédenos Señor Dios nuestro Esperar vigilantes la venida de Cristo tu Hijo Para que cuando llegue y llame a la puerta Nos encuentre velando en oración Y cantando con alegría sus alabanzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que estemos siempre despiertos Vigilantes Firmes ante la venida y el nacimiento en nuestros corazones nuevamente de Jesús Después de haber hecho nuestra oración Continuemos con ese tema que estábamos abordando en el programa anterior ¿Cómo acercarme a mi familia? ¿Cómo acercarnos como miembros de una familia? Y damos un paso adelante Después de haber presentado esas indicaciones Que la primera era del primer paso Acercarse Procure identificarse con el dolor que lleva su familia Otorgue valorar los sentimientos que expresan sus familiares Recobre la cercanía La confianza Y la alegría de vivir como una familia y como un hogar Y de nuevo presentamos entonces Respete a cada miembro de la familia Y arranquemos Respetemos a cada uno de los miembros de la familia A quien es el papá Que tiene su trabajo Su papel Su rol de papá A quien es la mamá Que tiene el papel Y el rol de ser mamá Como también Lo que cada uno de los hijos Es en sus papeles En su manera de actuar En sus propios roles Hay que entender Que en el momento Que una familia está constituida Por papá y mamá Y por varios hijos Cada uno de los hijos E hijas De esa familia Y de ese hogar Son muy distintos Son muy diferentes Una cosa es El hermano O la hermana mayor No decimos Tanto una cosa Sino su rol Su puesto Su manera de ser Como también El que está O la niña Que está En medio Quien está En ese Lugar Del niño De la niña De la casa Los tres son distintos Y diferentes Tanto el mayor El que está En el medio Como el más pequeñito Que en algunos Departamentos de Colombia El más pequeñito El niño La niña de casa Tienen unos Unos nombres Unos conceptos Muy distintos Para referirse a ellos En algún momento En Antioquia decimos Ah, es que es el niño Es el más mimado En otros lugares Van a decir De aquí de Colombia Es el cazula O sea, que es el pequeñito O también En algún lugar De otro departamento De aquí de Colombia Se dice Ese es el raspá O sea, ese niño O esa niña Última De esa familia Y de ese hogar Por lo tanto Es Entrar A A respetar ¿Sí? Entrar a respetar A cada miembro De su familia En su rol Y en sus papeles Brinde apoyo Cuando Cada miembro De la familia Necesita Exprésele A ellos Exprésele a ellos El respeto La 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 posición Que ellos Ocupan Si Mantenga intacta Esa línea Esa línea Esa línea Del respeto Entre los miembros De la familia Para que se pueda Permanecer En una En un ambiente De amor En un ambiente De cercanía En un ambiente Donde se respeta Lo que cada uno Hace Todos 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 no pueden ser En un hogar Papás Todos no pueden ser En esa casa La mamá O todos no pueden ser Que solamente Los hijos Y listos Y que papá y mamá También es hijo No, no Cada uno Tiene su posición Y cada uno Tiene su misión Y por lo tanto Es necesario Entrar a respetar A cada miembro De la familia Al que tenga Su autoridad Como papá A quien tiene Esa autoridad Como mamá Y quienes tienen Esa misión De ejercer Como hijos Y hermanos En casa Donde todos Nos respetemos Y todos Podamos Ayudarnos Desde las distintas Maneras de ser Y desde las Distintas Cualidades Carismas Talentos Que tiene Cada uno De la familia Es bueno Importante Es muy Interesante Muy importante Preguntarnos Si Si vamos Reconociendo Esa diferencia Es bueno Pensar Si estamos Descubriendo En cada Miembro De la familia Sus habilidades Sus cualidades Aquellos Que 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 pueden Manifestar En lo que Saben Realizar En lo que Son buenos Para hacer En lo que Son más Ágiles No llegar De pronto A creer Que es que Acá en casa Todo es Democracia Y todo Tiene Que Definirse En la Democracia Y en la Decisión De todos Pues si Es importante El consenso De todos Es importante La opinión De todos Pero aquel Rol De autoridad De papá Y de mamá No es negociable Si No es negociable Porque Porque Sencillamente Se puede caer En una En una Anarquía Todos aquí En casa Mandamos Todos aquí En la casa Damos órdenes Y entonces Esto Totalmente Un despelote No, no Es importante Que Nos apoyemos Nos ayudemos Tratar De vivir En armonía Pero Respetando El papel De papá Respetando El papel De la mamá Es muy triste Cuando uno Percibe Hogares Y de familias Donde La adolescente Es la que Tiene la palabra Papá y mamá Calladitos Papá y mamá Sin opinar Porque Porque La niña O porque El joven Adolescente Fue El que dijo Que se realizaba Y que se hacía Allí Pues miren Que no hay Respeto En esos roles De cada miembro De la familia Ah no Es que aquí En casa Manda El que Uno de los hermanos Míos Que es el que Más aporta En cuanto Dinero Para la casa Porque es Estudiado Porque tiene Una mejor Carrera Porque tiene Una buena Profesión Porque tiene El mejor Empleo Y entonces Él es el que Determina Todo lo que Hay que hacer Y que es lo que Se hace O no se hace Y seguramente De pronto Papá y mamá Calladitos Porque Porque julanito Julanita Es la que Siempre lleva La batuta Acá No Yo creo que Es necesario Pensar Es necesario Reflexionar Que papá y mamá Tienen un puesto Y una autoridad Que vuelvo Y repito No es Negociable Si No es Negociable Sea una oportunidad Esta reflexión Si alguien En nuestra casa En medio De nuestra familia Quiere estar Como siempre Dominando Quiere estar Como en algún momento Que todos Hagan lo que se dice Es 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 muy oportuno Este aporte Que nos hacen De Respetar A cada miembro De la familia Con sus papeles Otro Aporte Que podemos tener Es Crezcan Siempre En el amor Por su familia Tal cual Es Que interesante Este aporte Amen Amemos Nuestros hogares Nuestras familias Tal y cual Somos Si No la compare Cada familia Tiene su propio Ritmo Cada familia Tiene su propia Forma Particular De ser Pero en todos En todas las familias Debe haber La aceptación La humildad Para disculparnos Si nos hemos lastimado Y el valor Para perdonar Los errores En el camino Si Que importancia Amemos Valoremos Nuestras propias familias Yo creo que uno puede escoger Su profesión Lo que quiere estudiar Uno puede escoger La novia que quiere tener Para luego ser su esposa O viceversa Uno puede escoger Que ropa se coloca Uno puede escoger Aquello que más nos gusta Pero la familia No se escoge Si en algún momento Papá y mamá Escogieron Ellos ser pareja Y crear Una familia No se le preguntó No se nos preguntó A nosotros Como hijos Si queríamos Ser hijos O miembros De una familia De Alemania O de Chile O de O de La costa O de Nariño No Simplemente Nosotros Nacimos en esa familia Nacimos en ese hogar No escogimos Esa mamá Y ese papá Si Y esa La familia Que nos regalaron O que Dios Nos concedió Esa es la familia Que podemos decir Que nos tocó Y que ninguno De nosotros Puede decir Yo quiero cambiar De papá O yo quiero cambiar De mamá O yo quiero Como decía Haber nacido En otro país Distinto A este gran país Nuestro Que es Colombia Es parte De nuestra identidad Es parte De nuestra personalidad Es parte De nuestro Amor propio Y nuestro Nuestra Podemos decir La capacidad De amarnos La capacidad De aceptarnos La capacidad De valorarnos Cuando sabemos Identificarnos Con lo que tenemos Y con lo que somos Una buena autoestima Es saber Que yo tengo Estos apellidos Es saber Que este es mi papá Y esta es mi mamá Es saber Que estos son Mis hermanos Y que no hay Por qué Estar queriendo Cambiarlos O no hay que estar A ver Como una feria De consumismo O un centro comercial Y uno dice Es que yo quiero Ir a buscar Una mejor mamá Un mejor papá O un mejor hermano Esa es la familia Que nos ha tocado Por lo tanto Ame su familia Tal cual es Alguno de ustedes Puede estar pensando En este momento Si entonces Hay dificultades Hay errores En un miembro De la familia Hay cosas Que no son Bien vistas En medio De un hogar Entonces Por el hecho De que tenemos Que amarlas Así Pasarle Todos los errores No Es una cosa Muy distinta Y bien diferente Si Es el que yo Aprenda A identificarme Amar Esa familia Que tengo Ese hogar Que tengo Y desde ahí Comenzar A construir Que hayan mejores personas Que hayan mejores miembros De esa familia El papá Con su misión Viene Un papá De ejemplo De testimonio Lo mismo La mamá De unos hermanos Que respeten A sus padres De unos hermanos Que son solidarios Y todo lo que hemos hablado Aquí Durante nuestro programa Para fortalecer Las familias No es llegar A pensar Es que Mi familia Es desunida Y así tiene que ser Por toda la vida Es que mi familia Está siempre Los miembros Distantes Y cada uno De ellos Por su lado Porque así es No Es partir De que aceptamos Y amamos Nuestra familia Y por ahí Estamos contribuyendo A ser Un hogar Y hacer Una familia Siempre Mejor Que bueno En esa tarea De preguntarnos Yo amo a mi familia Tal cual es Soy capaz De sentirme Orgulloso De ese papá Y de esa mamá Que tuve A pesar de sus errores Soy capaz De decir Yo acepto Y amo A mi hermano Mi hermana Porque somos Hermanos De sangre Porque tenemos Unos lazos Familiares Y me siento Orgulloso De ese Hermano Y hermana Que tengo O por el contrario Nos da pena O por el contrario Que uno ve Sencillamente Jóvenes Yo veía Jóvenes En el trabajo De nuestros seminarios Como eudista Formador En algunos países De seminaristas Que les daba pena Vergüenza De su papá Y de su mamá Porque eran Personas sencillas Porque eran Personas No muy cultas Porque eran Personas No muy estudiadas O adineradas Y eran Felices Presentándole A los compañeros O presentándole A nosotros Profesores Y formadores Le presento Aquí A mi nueva mamá Le presento A mi madrina Le presento A mi padrino Al que me apoya En el seminario Porque era Otra persona Con dinero Con posibilidades Económicas Y era un joven Que fácilmente Entraba A cambiar A su papá Y a su mamá Por otra persona No, yo creo Que ese Amar A los miembros De la familia Amar A mi familia Es sentirme Orgulloso De ellos A pesar De la humildad O la sencillez Que ellos tengan Yo soy capaz De decir Mi mamá Es única Y mi papá Fueron Únicos Mis hermanos Son únicos Y que diga Los cambio Por otro No tengo necesidad De hacerlo Porque eso se llama Autoestima Y eso se llama Identificarse Con aquello que Dios Nos ha regalado Queriendo buscar Ser mejores personas Y hacer hogares Siempre Más alegres Y de testimonio Ante otras familias Vamos en este momento A una pausa Y a un descanso San Pedro TV Talento y amor Por lo nuestro También les puedo Ofrecer Este nuevo Artículo Que hemos adquirido Es la llave De San Benito Abad Es También Como la medalla Y la cruz De San Benito Un objeto De fe Donde con esta llave Pedimos a Dios Por intercesión De San Benito Que nos conceda Librarnos De todo mal De todo peligro De todo aquello Que nos sea De Dios Estas llavecitas Tenemos Una más grande Y una Más Pequeñita A un precio La pequeñita De dos mil pesos Y la más grandecita De cinco mil pesos Tiene La oración A San Benito Abad O Dios Que con tantos Y grandes privilegios Honraste La preciosa muerte Del glorioso Patriarca San Benito Concédenos Así te lo pedí A ti te lo pedimos Que a la hora De nuestra muerte Seamos defendidos De las persecuciones De los enemigos Por la presencia De aquel Cuya memoria Celebramos Y ayúdanos A combatir Todo mal Y todo peligro Puede ser Un detallito sencillo De un regalo En esta Navidad Para alguien Y nos están Patrocinando En nuestro canal San Pedro TV Continúa Tiendo Fortaleciendo El hogar Y la familia De hoy Con el Padre Oscar San Pedro TV Talento y amor Por lo nuestro Después de esta pausa Y este descanso Que hemos tenido Que es muy válido Para todos ustedes Y para mí también Continuamos entonces Con otro aporte Para buscar siempre Acercarnos como miembro De la familia Y acercarnos Aquella familia Que en algún momento O familiares Que en algún momento Nos hemos distanciado Y es Reforzar La unidad En los momentos difíciles La familia Debe permanecer Unida Y debemos garantizar Que el amor Nos une De una manera Incondicional Estamos aquí Para ayudarnos Mutuamente A salir adelante Pase lo que pase Esto lo refuerza El que separemos Tiempo Para estar juntos Para celebrar Los cumpleaños Para conversar Para tener Tradiciones de familia Y para vivir Y para vivir Momentos Que a nivel Cívico A nivel Nacional A nivel También De nuestro momento De reunirnos En nuestras Nuestros credos En nuestras expresiones Religiosas Busquemos La unidad De la familia ¿Sí? Es importante Que Que descubramos Que juntos Salimos Adelante Es importante Que descubramos Como muchas veces Lo he repetido Coloquémonos La camiseta Que yo pertenezco A esta familia Que yo pertenezco A este hogar Que debemos Permanecer unidos En los momentos De gozo De alegría De felicidad Pero también En los momentos Duros Garantizando El amor La unidad Y la colaboración Entre los miembros De la familia ¿Sí? No ser Aquellas personas Que vienen En algún momento De familias Desunidas De familias Que Como lo podemos decir Bien Sencillamente En un lenguaje Bien popular De familias Que mantienen Peleando Como gallo Finos Como se decía En otro tiempo Cuando había Esa práctica De De los juegos Con las apuestas Con los gallos Allá en los lugares Que llamábamos De las galleras Que llevaban Estos gallitos A pelear Y entonces Y entonces Y entonces Hasta que no Veían Que sacaban Sangre Del uno Del otro Pues no se daban Por vencidos Y después Y después Y después unos Pues eran Los que ganaban Y otros Los que perdían Pero es una comparación Para decir Cómo puede haber Familias Donde mantienen Como gallos Emberriondados Y luchándolos Y luchándolos Los unos Por los otros No No, no, no Qué bueno Que sea Una tarea Y un Fortalecer Los hogares Buscando Siempre La unidad Donde Pensemos Que juntos Nos salvamos Y salimos Adelante O que también Pensemos Que juntos Nos hundimos Y vamos Al fracaso Como familia Cuando no Colaboramos En la mutua Ayuda De los unos Por los otros Qué triste Que Por una herencia Qué triste Que por unos Bienes Materiales Una familia Entre En división Una familia Entre A odiarse Los unos Con los otros Los hermanos Entre hermanos Comienzan a odiarse A distanciarse A sentirse Y ser Enemigos Y ahí vienen Los jóvenes De esa familia De ahí vienen Los más Niños No poderse Reunir Y compartir Y sentirse Primos Tíos Hermanos Porque en algún momento Hubo un problema De una herencia O de algo Que papá y mamá Dejaron Sea poco O sea mucho Se pierde Esa unidad Por lo tanto Nos Busquemos siempre Familias unidas Familia Como hemos Escuchado siempre Familia Que obra unida Permanece Unida Saber Que Que pese A lo que sea Es necesario Ayudarse Mutuamente Es necesario Buscar Espacios Para reforzar Esa unidad Fácilmente Podemos ver aquí En San Pedro Familias Puedo hablar Por mi propia familia También Familias Donde Nos reunimos Solamente En los momentos De De un entierro De unas Ezequias En el momento De alguien Que Que está Enfermo Y preguntamos Por esa persona Enferma Preguntamos Por ese abuelo Preguntamos Por Julanito Julanita Que Que está En el hospital O con una enfermedad Grave Pero nunca Nos reunimos A compartir En un momento De un cumpleaños En un momento Donde Digamos Vamos a hacer Una reunión Entre los primos Y primas De tales Apellidos O vamos a reunirnos Con los abuelos Con Con los Con las abuelas Con todos Todos los miembros De ese hogar Y de esa familia En En diciembre En un momento De un cumpleaños De la persona Que más edad Tiene En esa familia Es buscar Espacios De compartir Y de buscar Siempre Esa unidad No solamente En los momentos De ir A un cementerio O en los momentos O en los momentos De unas Esequias Que porque alguien Falleció Allí nos expresamos La medio Cercanía El medio Contacto Y desaparecemos No hay que crear Esos momentos De encuentro Que no sea solamente En los momentos De tristeza Como se dice Por ahí En vida hermanos En vida hermanos Les dejo esa tarea Buscar Momentos También De alegría De compartir Los gozos De nuestras familias Con mucho cariño Con espíritu Siempre De conocernos Los unos a los otros De que podamos compartir Quienes fueron nuestros abuelos Que podamos compartir Quienes son los primos Que no conocemos Que haya una Un diálogo Un compartir Entre generaciones De las que hemos compartido Aquí O hemos dicho El Papa Francisco Nos invita A que dialoguemos Entre generaciones Muchos nos tienen Que aportar Estos jóvenes Muchos Los tenemos Que aportar Quienes somos De otras generaciones Y de otras épocas Por eso entonces También Saber Buscar El que nos una Esas tradiciones De familia Cada familia Tiene unas tradiciones Muy propias Cada familia Se me ocurre a mí Pensar En un momento Donde Por tradición Aquí En San Pedro Los Milagros O en Entre Ríos En Don Matías En Santa Rosa Que muchas veces Yo los olvido A ustedes De otros municipios Pero que ustedes Pero que ustedes También nos escuchan Y son fieles Televidentes Del canal San Pedro TV Y de este programa Decir Reconocer Las tradiciones Que hay En las distintas Familias Y los distintos Hogares Entonces Un ejemplo Estos días Yendo A San Félix Me decía Ya el sacristán De la iglesia De la parroquia De San Félix Me decía Padre Yo también llevo Muchos años Desde joven Siendo sacristán De aquí De esta capilla Porque mi familia Por tradición Hemos prestado Ese servicio Miren que Esa es una tradición Propia de un hogar O de una familia En un momento Donde Que haya Por tradición En esa familia Y en esos apellidos Músicos Que El momento De quienes formaban La banda Del municipio Quienes formaban El coro De la iglesia Quienes El grupo De aquella familia Que siempre Le llamaban Los músicos Para una fiesta Para un baile Etcétera Un momento También De pensar Por ejemplo En familias Que han tenido Esa tradición De liderazgo Y de ser políticos Hombre Que bueno Que los más chicos Los más jóvenes Se den cuenta Que sus padres Sus abuelos Tuvieron Este aporte Y vivieron Estos valores Y dejaron Esta tradición Que es propia De esa familia Eso es Una oportunidad Y una disculpa Para reunirnos Una disculpa Para trabajar Por familias Siempre unidas Por lo tanto Les hemos presentado A ustedes O les he presentado A ustedes En esta fuente Y artículo Cómo acercarme Nuevamente a mi familia De Sisto Porras Unos elementos Para que trabajemos Por familias Más cercanas Y familias Siempre No En la distancia Ni en el Anonimato De quien Es miembro De esa familia Es pariente Mío Y no lo sé O se me ha O se nos ha Olvidado Al hablar También De Cómo reforzar Entonces Ese acercamiento Entre las familias Es importante Llegar a A pensar Y a descubrir Que este término De familia A nivel de sociología Y de la misma Psicología Ha Tenido Un Un sentido O decirlo así Más sencillamente Le hemos dado Hemos ampliado La sociología En el mundo De hoy Ha ampliado Ese término De familia Y uno de esos términos En que se ha hablado Que no solamente Papá Mamá E hijos Sino por ejemplo La sociedad Perdón La familia La humanidad La familia De tal país La familia De tal empresa La familia Como ustedes Me han escuchado Que yo muchas veces Inicio el programa O en la lección divina Hablo De la gran familia De San Pedro TV Del canal 8 Talento Y amor Y amor Por lo nuestro Que bueno Y es una De nuestras Intenciones Con quienes Trabajamos aquí En el canal De San Pedro TV Que sintamos Este canal Y sintamos Nuestra televisión Propia De aquí San Pedro De tradición De aquí De San Pedro Donde nos Donde nos Sintamos Todos Familia La gran Familia Del canal San Pedro TV Que sea una manera De invitarles A reforzar Esos vínculos Donde con orgullo Decimos Este es nuestro canal Esta es nuestra Televisión De aquí De San Pedro Y los milagros Que compartimos Con otros municipios Como Entre Ríos Santa Rosa De Osos Don Matías Y después Seguimos Ampliando Esa cobertura De la gran Familia De nuestro canal San Pedro TV Que bueno Que podamos Vincularnos A esta Gran familia Es lo Nuestro Es lo que Tenemos que Valorar Y lo que Tenemos que Apoyar Por lo tanto Todas las Iniciativas Que vamos Teniendo En nuestro Canal de Televisión Que bueno Que ustedes Nos apoyen Que bueno Que ustedes Se sientan Que es algo De ustedes Y es algo De nosotros Que estamos Aquí Participando De la Televisión Y detrás De cámaras Y todo Aquello Que es La programación El orden De lo que Se proyecta Aquí en nuestro Canal Todos Nos sintamos Verdaderamente Responsables Y que bueno Que Que Ante todas Las iniciativas Que se van Presentando Nuevamente En la familia De nuestro Canal Podamos Aportarle Más A ustedes Podamos Ser creativos Podamos Contar También Con su ayuda No solamente A nivel Económico Sino A nivel De sus talentos A nivel De sus carismas De lo que Ustedes Como familias Y como Sanpedreños Y de otros Municipios Puedan Contribuir A hacer Unos programas Siempre Más dinámicos Y unos programas De actualidad Por eso Para este mes De diciembre Cuando comience ya Los días De la novena Del niño Jesús De la fiesta De la navidad Podamos Podamos Participar Con gozo Con alegría Con entusiasmo De esta navidad Juntos Unidos Al canal Queremos Proponer El que podamos Ir A buscar Aquellos Pesebres Donde Los han Elaborado Familias O sectores Ya sea aquí Del área Urbana O el área Rural Pesebres Que se puedan Mostrar Pesebres Que quieren Que ustedes Los que lo han Hecho Lo conozcan Y lo vean Otras personas De San Pedro O de otros Municipios O quienes Nos siguen También A través De las redes La principal El principal Criterio O condición Es que sea Un pesebre Ecológico Que cuide De la naturaleza Un pesebre Que llevó Esa tarea A los miembros De una familia O de un sector A ponerla toda Su contribución Para hacer Ese pesebre Con la posibilidad De ser mostrado Con la posibilidad De que los otros Lo conozcan Por eso Por eso Entonces Estaremos Atentos Y dedicando Espacios De nuestro programa Fortaleciendo El hogar Y la familia Con el padre Oscar Presentando Durante Alguno De esos Programas De la Navidad Tres Cuatro Pesebres Que ustedes Nos han Invitado A sus casas O a sus sectores Para que los Grabemos Y los traigamos Aquí Para ser Presentados Por la televisión Por lo tanto Estamos atentos A través De nuestros Teléfonos Celulares Y de contactos Del canal O de mi persona Para que nos Digan Que pesebre Podemos ir A filmar A tener un Encuentro Con ustedes Para compartir Después Con los demás A través De la televisión No se trata De un concurso No se trata De cuál va a ser El mejor pesebre Sabemos Que en otras Instituciones En otros Programas Digamos así Comunitarios Están haciendo Concursos De los mejores Pesebres Pero de parte Nuestra No Es simplemente Quienes nos Quieran Mostrar El pesebre Que han hecho Para hacerlo De una manera Comunitaria ¿Sí? También importante Que Nuestro canal Va a estar En algunos sectores Filmando Las novenas Y el compartir De esos sectores O de barrios O de personas También A nivel Del campo Que bueno Entonces Vivir juntos Esta navidad Perteneciendo A nuestro canal San Pedro TV Siempre Talento Y amor Por lo nuestro El próximo Marte Si Dios quiere Continuamos Animándoles Para este tiempo De la navidad Desde nuestro canal De televisión Si tú sientes Cerca un barullo Y no sabes Que es Es una noche Grande Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones Adiós Sin más Abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo Más grande Que el amor celestial Y los ángeles Ya Vienen a celebrar Si Vuelan los ángeles En el lugar En medio de todos Y sobre el altar Trajiendo las manos Llenas de bendiciones Amén